Nos vinimos en este día tan importante aquí al Club Defensores de Salto, obviamente. Bueno, Alejo, quiero que nos cuenten, ambos, ¿no? Digo, todas las actividades que se vienen justamente para festejar estos 100 años, que no es poco. Hola, buen día, gracias por venir. Bueno, el club está cumpliendo 100 años el día viernes 5 de agosto y arrancamos todos los festejos ese día con una caravana a partir de las 19.30 horas que sale de acá de la sede, recorre por calle Defensa hasta Buenos Aires, toda la Buenos Aires hasta la plaza. Ahí hacemos un pequeño parate para, bueno, para festejar un poco ahí en la plaza. Volvemos por Mitre hasta la sede otra vez y después una gran choripaneada con toda la gente que se quiera sumar y vamos a estar todos esperándolo acá. Después continuamos el día sábado con una campaña solidaria para ayudar a dos instituciones de salto que va a ser durante toda la tarde con algunos espectáculos, por ejemplo algunas cosas que están armando los chicos de la subcomisión del Centenario. Y el domingo en el cementerio a las once y media, por los socios fallecidos, amigos, simpatizantes y todo, a las once y media los esperamos ahí también para hacer un responso. Después con la parte de semana siguiente va a continuar Johnny hablando. Bueno, Johnny, obviamente queremos que nos cuentes sobre la siguiente semana y que también después quiero que me cuenten un poco qué significa para ustedes ser parte también de estos 100 años. Hola, buen día. Bueno, también gracias por venir. Bueno, la semana va a continuar después de la ceremonia del cementerio. El martes va a haber un torneo de tute para socios. El jueves va a ser un torneo de mus por tríos para socios. Invitamos a todos los socios a venir. Y el viernes va a haber torneo de truco para socios. Y el sábado va a ser la cena aniversario del centenario, que ya está quedando muy poca tarjeta porque acá ya no, el salón acá no se puede hacer porque tiene capacidad para 500 personas y llevamos 800 vendidas. O sea que tenemos que ir al salón del sindicato, que está en la calle Charras, allá al fondo de la Charras. Que bueno, agradecerle enormemente al sindicato de la carne que nos prestó el salón. Y bueno, va a haber espectáculo, va a haber homenaje al equipo actual que está ocupando la primera división del centenario. O sea, a todos van a ser homenajeados. Va a ser homenajeados todos los jugadores y cuerpo técnico del ascenso del 2007, que es el mayor logro deportivo de la institución del Federal B. Y van a ser homenajeados todos los campeones de los últimos 50, 60 años. Bueno, todos los técnicos campeones, porque los demás fueron tan fallecidos. Porque el campeón del 73 fue Antonio Torioso que falleció. El campeón del 75 fue Raúl Conte que falleció. El campeón del 87 fue Nero Zapata que falleció. Después va invitado al 96, Chavero. El 98, bueno, Pichi Santana, José Luis Centorami, Jorge Cheto, Rubén Pérez, Mario Finaroli, Claudio Spontón y Jorge Reynoso. Eso es verdad. Bueno, también viene exjugador de intrusión como Israel Lamonte, que ya confirmó. El Cañita Rivero, jugadores que fueron históricos defensores de la camiseta y que triunfaron a nivel nacional e internacional. Y bueno, van a venir muchos jugadores también, es jugadores que quieren concurrir y venir. También los que vengan van a ser homenajeados. Todo jugador que juega a los defensores va a ser homenajeado con una entrega por haber vestido la camiseta del club de defensores. Y bueno, va a estar lindo, va a haber video, va a haber fiesta, va a haber la banda de rock de los chicos de salto y viene Matilde Los Elegidos también. O sea, va a ser una linda fetejo de centenario. Todos esperábamos este fetejo y va a estar muy, muy lindo. Bueno, como corresponde. 100 años no es poco. Bueno, y eso quiero que me cuenten un poco, ¿no? ¿Qué significa para ustedes también estar en esta movida y además ser parte también, ¿no? De la historia del club. Sí, mirá, llegar a una instancia como esta del club te emociona porque realmente cumplís 100 años, no se cumplen toda la vida. Yo justo en esta, justo este año me toca ser socio vitalicio del club. Así que bueno, es con todo. Estamos con toda la fuerza y todas las ganas de que todo salga bien y lo esperamos a todo el mundo que nos acompañe. Es un sentimiento de defensores, es grande en la ciudad. Y bueno, esperamos que todo salga de la mejor manera. Y bueno, son además, ¿no? Como los clubes de nuestra ciudad son tan importantes, hacen una actividad tan importante o tienen un tema tan profundo, no solamente en lo social, en lo deportivo, ¿no? Llevan mucho más que lo competitivo en sí. Sí, sí, eso. Una ciudad como Salto, todos los clubes, las instituciones y fines de lucro cumplen una función social muy importante. Los tres clubes grandes, Mascusa y otros clubes también, los clubes chicos que están jugando en la liga, los que tienen misión inferior y misión infantil, bueno, ni hablar hockey, básquet, tenis, voley. Eso es sacar a los chicos de la calle, sacar a los chicos de todos los desvíos que pueden tener y tratar de caminarlo por el camino correcto. Y eso es una función de la asociación social que tiene que ser una institución y bueno, eso es el sentimiento de la comisión directiva de todos los clubes y fundamentalmente de la nuestra. Y bueno, los que somos, mi papá que jugó acá muchos años y yo soy socio de nacimiento, como somos muchos socios del día que nacimos, bueno, para nosotros también. Yo soy vitalizo hace muchos años y es un orgullo poder estar integrando la comisión en los 100 años de la historia del club. Siempre pensamos que iba a ser muy lindo y la verdad que está siendo muy lindo, una canción muy linda, la caravana va a estar muy linda, después lo vamos a esperar a todos acá, en la caravana del 5. Acá va a haber show de láser, va a haber DJ, todo va a estar, pantalla gigante, va a estar lindo el día del cumpleaños. Y después de la fiesta del 13 ya va a ser más formal y lo esperamos a todos que compren las últimas tarjetas porque tiene capacidad para 1.200 el salón y no se va a poder vender más. Ok, y bueno, o sea que están todos invitados entonces los simpatizantes a ser parte de este festejo. Sí, sí, están todos invitados, las tarjetas están en venta en la secretaría del club, en la cantina del club y todos los miembros de la comisión directiva. Y para el fútbol infantil inferior y toda la gente que está yendo al polideportivo también está en la casita del fútbol infantil ahí, también está la venta de tarjetas. Así que bueno, encarguen, búsquenla y los esperamos. Bueno, felicitaciones, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.